Además, es mejor no dejar testigos. Es la voluntad de Dios. ¿Qué coño está pasando? Es la maldición. La maldición por no cumplirse la maldición. ¡Dividero, qué cojones! Pero lo hicimos tarde. Un día después de que cumplieran los 100 años. ¡Qué putada coño! ¡Por un solo día, no! ¡Me vuelvo mal en luz del pueblo, joder! ¡Mierda de turismo rural! 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 ¡Gracias!